¿Lo que ha sido? Esto es asunto mío. ¡Estoy listo! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Sabi, mi tía! ¡Sabi, mi tía! ¡Sabi, mi tía! ¡Otra vez tiene transformación! ¡Y limpio! ¡Destruyo! ¡Adelante! ¡Ajá! 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 ¡Adelante! ¡Destruyo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Testruyo! ¡Ajá! 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 ¡Con la misma transformación! ¡Las formación! ¡Inicio! ¡Cállate el espanto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hora de hilo! ¡Hop! ¡Hop! ¡Las formación! ¡Las formación! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Váron! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!